La localidad que siempre nos envía el material con todas las actividades, con todos los hechos, las noticias, las informaciones que surgen desde esta localidad del Departamento Unión. Vamos a escuchar a Ciro Saboretti, quien es el jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios, quienes celebraron 5 años en la localidad y esto decía. Muchísimas gracias, nos encontramos después de haber conmemorado el quinto aniversario de este Cuartel de Bomberos Voluntarios de Alto Alegre. Estamos con Ciro Saboretti, encargado jefe del Departamento. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, algo muy lindo se vivió el quinto aniversario de este Cuartel. Contanos un poco la historia. ¿Cómo comenzó todo esto? Bueno, nosotros comenzamos un grupo de 15 personas. Nos fuimos a capacitar al Cuartel de Sintra cuando arrancó. Una vez que obtuvimos la capacitación correspondiente, arrancamos como destacamento del Cuartel de Sintra. Y de ahí, bueno, después de mucho trabajo y sacrificio, logramos ser Cuartel hace 5 años. Ahorita estaríamos festejando el quinto año como Cuartel. En realidad la institución tiene 13 años funcionando. Sí, bueno, qué lindo que todo esto, un sacrificio enorme seguramente de toda la comunidad, toda la comisión que ha estado apoyando seguramente. Sí, sí. La comisión es siempre, todas. Al principio teníamos una comisión de apoyo que trabajaba en conjunto con los bomberos de Sintra. Y después, ya una vez que fuimos Cuartel, la comisión directiva, esta es la segunda que tiene la institución. Y las dos han trabajado muy bien. Y bueno, el crecimiento del Cuartel en muy poquito tiempo fue exponencial porque en 13 años lograr tener la flota de vehículos que se tiene es impresionante. Nosotros el segundo año, recién que estamos cobrando subsidio nacional, antes se hacía todo a pulmón gracias al esfuerzo del pueblo. ¿Qué le estaría haciendo falta al Cuartel para seguir creciendo? Obviamente que en estos 5 años ha crecido mucho, pero ¿qué le estaría haciendo falta para seguir creciendo en los próximos años? La idea es ir modernizando el equipamiento y la maquinaria y lograr un cuartel, o sea, un lugar físico para que funcione. Porque hoy esto nos queda chico, varios vehículos los tenemos desparramados porque no entran en el galpón que tiene la institución. Entonces, bueno, tenemos camiones en un galpón, otros camiones en el galpón de acá al frente. Entonces, bueno, a la hora de salir eso nos complica o nos retarda por ahí el tiempo de reacción ante los siniestros. Bueno, muchísimas gracias por esta nota. La verdad que es un cuartel muy bonito. Lo tienen muy bien armadito, bien pintadito, los vehículos en muy buenas condiciones. Así que felicitaciones en nombre tuyo, en nombre de todos los chicos que están apoyando este cuartel de bomberos voluntarios. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haber venido. A ustedes muchísimas gracias. Bueno, allí veíamos al intendente y también a Alberto Gili. Vemos las distintas unidades de bomberos voluntarios de la localidad de Alto Alegre desfilando por la localidad en este quinto aniversario del cuartel. El destacamento ya funciona desde hace 13 años, solo que hace 5 años, que bueno, que no tienen dependencia de la localidad de Sintra, solamente se rigen, por supuesto, con autodeterminación en función también del orden que tienen en la estructura los bomberos voluntarios. Pero ya son cuartel y toman sus propias decisiones. Así que un gran saludo para Ciro Saboretti, para todos aquellos que integran el cuerpo y por supuesto para las autoridades de la localidad y las instituciones que aportan siempre para los bomberos voluntarios, como entiendo ocurre en todas las localidades, los bomberos son de las instituciones más reconocidas, más prestigiosas que tienen cada una de las ciudades, cada una de las localidades y de una u otra manera cada celebración es una celebración compartida con toda la comunidad. Así que un gran saludo para los bomberos voluntarios de Alto Alegre. Y antes de buscar...